El Poder Político de la Provincia de Loja El Poder Político de la Provincia de Loja La Provincia de Loja La Provincia económica tiene que ser visible y objetiva por parte de un Estado. Hoy estamos observando que el Ministro de Obras Públicas manifiesta que vamos a concesionar la vía Loja-Catamayo a una empresa privada y la inversión económica que realiza el Estado es simplemente para que el pueblo de la Provincia de Loja no esté especulando, no proteste en lo que sería la construcción de los cuatro carriles. Y nuestro Frente Político, liderado por asambleístas y por la misma gobernación de la Provincia de Loja, manifiestan que el Presidente de la República está dando la buena noticia para la Provincia de Loja. La buena noticia hubiese sido que el potencial de esta Provincia de Loja sea gobernado y administrado por los habitantes del sur del Ecuador o por las instituciones de esta provincia. Si una empresa privada está en la capacidad de administrar la soberanía provincial, estamos hablando de la soberanía territorial de la Provincia de Loja, ¿cuál es el problema que un municipio, que puede ser el municipio del Cantón Calvas o el municipio del Cantón Loja, o el mismo gobierno provincial, asuma el reto de construir la vía a cuatro carriles Loja con la ciudad de Catamayo y viceversa, en la inversión económica que se manifiesta por parte de esta empresa privada? Recursos económicos que posiblemente no existan en las arcas de estas instituciones, pero sí existen en el sistema financiero de esta provincia, que con la tasa de rentabilidad cualquier institución financiera del país y a nivel global prestaría a cualquier municipio del Cantón y de la provincia de Loja, para que puedan realizar dicha infraestructura en la parte constructiva. Pero el rente político agradece por las inversiones de buena voluntad que dice el presidente y también el ministro de Obras Públicas. El deber del Estado, de acuerdo a la misma Constitución de la República del Ecuador, es mantener cohesionado y más que todo firme lo que sería la soberanía. No se puede festinar la riqueza de una población a favor de un tercero, de un bolsillo, de una empresa privada, que lo único que va a hacer es extraer la riqueza del pueblo ecuatoriano y generar depresión económica. Qué lamentable que el poder político de esta provincia de Loja esté ayudando a que el sur del Ecuador y principalmente la provincia de Loja siga en los esquemas de una depresión económica y manifestar que nosotros somos las personas que no podemos construir un nuevo norte para esta provincia y están totalmente equivocados. El frente político fracasa, pero el pueblo no fracasa. Por eso es nuestro llamado a través de este medio de comunicación, ejerzamos presión a través de la opinión y expresión. Y la mejor forma de expresión es el voto, castigando lo que es esta impudicia de gente que no es improvisada, sino que no tiene talento para poder defender lo que es la soberanía territorial y principalmente al pueblo de la provincia de Loja. Amigos y amigas, buenas noches. Amigos y amigas.